la situación en venezuela en este momento tiene mucho que ver con lo que está pasando por la mente de este hombre a quien ustedes ven al interior de esta limusina él es el presidente del país del norte este hombre quiere ser reelecto el 3 de noviembre y él sabe que la única forma para poder lograrlo es gracias al voto hispano a ese voto de florida a esos 29 votos del colegio electoral en la florida y sobre todo él sabe y entiende al pie de la letra que el voto latino no es más que principalmente el voto de los cubanos y venezolanos que viven en la florida desde hace ya algún tiempo estos hispanos de estos dos países tienen nexos con sus familiares tanto en cuba como en venezuela no se les puede hablar de los castros no se les puede hablar ni de chávez ni de maduro porque para ellos quienes controlan sus territorios sus países de origen son los causantes de un pasado oscuro de un pasado que quieren olvidar pero más que olvidar quieren devolver sus territorios de origen a como eran antes de la llegada del socialismo de la llegada del comunismo ese voto hispano le interesa bastante al candidato republicano y él sabe que la única forma de ganar adeptos en la florida es con mano dura es precisamente hacer todo lo opuesto que hizo obama y bailen estos hispanos confían en que el candidato republicano invada conquiste devuelva devuelva el cassette a como era antes y por eso el candidato republicano a escasos días de elecciones presidenciales cada vez endurece más su posición sobre cuba sobre venezuela restringiendo el comercio de ron de cigarros de turismo con cuba aumentando las sanciones contra venezuela los cubanos que ven en la florida nunca podrán olvidar como john kennedy en el 62 en esta invasión de la bahía de cochinos restringió la ayuda aérea los días 16 y 17 de abril y que gracias a esta restricción esta operación de la bahía de cochinos fue un fracaso y consolidó el control de castro en la isla al candidato republicano lo ven como un hombre capaz de hacer todo lo contrario que hizo john kennedy porque piensan que este hombre que este próximo martes participará en un debate con joe bay en la bahía de cochinos hubiese actuado diferente y confían en la mano firme y dura de este candidato republicano y que con toda seguridad va a ser capaz de sacar a maduro de miraflores y va a ser capaz de devolverle la isla a los cubanos que viven en la florida y a sus familiares que todavía viven en la isla y cuando toman ron y hacen sus fiestas en la florida los cubanos que viven en este estado del país del norte no pueden entender cómo fracasó este operativo en la bahía de cochinos era una misión ganadora y nunca pudieron averiguar la verdad de cómo john kennedy restringió estos operativos aéreos y el presidente del país del norte falleció llevándose este secreto que nunca se pudo averiguar los cubanos que viven en la florida no le pueden perdonar a obama ese acercamiento que trató de hacer con raúl castro mientras esta situación política ocurre en la florida la gente se pregunta qué va a pasar con estos barcos que vienen de irán con gasolina para venezuela aquí vemos en pantalla el forest el forest que va a ser el primer barco que va a llegar a las horas de la mañana a costas venezolanas y la gente se pregunta qué estará ocurriendo que no se ven barcos de la armada del país del norte en el caribe esperando la llegada de estos barcos de irán un país sancionado drásticamente en este momento ya la estrategia es otra no es frenar el flujo de gasolina a venezuela proveniente de irán este operativo fracasó recientemente cuando confiscar una gasolina que supuestamente era proveniente de irán para ser vendida a venezuela y que terminó en un gran enredo que en este momento ha llegado hasta las cortes del país del norte confiscar gasolina de barcos de irán detenerlos o abordarlos no es en este momento lo que busca el país del norte nuestro entonces los operativos están localizados al interior del territorio venezolano los ojos de los cubanos y venezolanos que viven en la florida están pendientes de todo lo que está ocurriendo al interior del territorio venezolano porque los cubanos y venezolanos saben que el congreso del país del norte no aprobaría una invasión como lo ha propuesto recientemente guaidó en este famoso discurso julio vernesco que él emitió ante la onu organización que reconoce a maduro como único presidente constitucional ahora los operativos tienen que ver con los famosos comandos por la libertad que está creando la oposición en venezuela en todo el territorio estos famosos comandos por la libertad no son otra cosa que grupos encargados de generar discordia en grupos encargados de identificar líderes de protesta en zonas de gran escasez de recursos básicos como el agua la electricidad el gas la gasolina y son estos operativos los que le están dando en este momento puntos de ventaja al candidato republicano sobre yo ya no hay posibilidad de otro plan como decía el candidato republicano en el día de hoy ya no hay tiempo para cambiar la estrategia de los boletos electorales ya no hay tiempo de cambiar de método ya la estrategia se definió y es ahora el gobierno venezolano el que tiene que estar muy pendiente con su inteligencia para evitar que este operativo electoral en el país del norte termine incendiando a nuestro país vecino venezuela está en sus manos venezolanos y venezolanas el cuidado de su territorio el cuidado de sus riquezas son ustedes quienes tienen que definir si permiten que este incendio se presente en todo el país o si al contrario ustedes toman la decisión de apoyar a su gobierno a su fuerza constitucional a sus riquezas que al final del día no son de ustedes sino de sus hijos y de sus nietos por este canal espero que me sigan acompañando que la pasen todos muy bien